¿Qué es la obra de Tupac Amaro? Hay un conjunto de directivos y también participantes de apoyo, ahí tienen varios que nos están apoyando y ahí la organización prácticamente es parte del gobierno regional que estamos pues en este trabajo que necesita el informe, la capacitación, todo lo que se necesita. Bueno, la capacitación de trabajo, la feria laboral de que nosotros estamos prácticamente en necesidad, este pueblo sí ha estado un poco en escaso de este trabajo, más en estos tiempos de pandemia que un poquito se ha triuncado, pero gracias a Dios que está nuevamente, están reactivando los trabajos y con esta feria laboral que se está haciendo, esta actividad es bastante beneficiosa para el pueblo de Tupac Amaro. Sí, 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 acá como este pueblo, la parte de acá de este pueblo, de Tupac Amaro, mayor parte salen en las tardes porque son trabajadores y sé que van a venir porque me estaban preguntando el día de ayer, como él, como él le digo, bueno, la información total se le va a dar ahí el mismo día y para qué, hoy día le están dando sus respectivas informaciones que es para beneficio de la familia, del trabajador, que nosotros bastante falta nos lo está haciendo. A las cuatro, a las cuatro, más o menos cuatro pm ya está dando término. Bueno, respecto de esto, tal vez vamos a estar haciendo más que otra gestión del trabajo que se está haciendo y también tenemos otros trabajos, ¿no? En el beneficio del pueblo, por ejemplo, también va a haber un trabajo que se está coordinando acá con la Junta Vecinal, es un trabajo de todo lo que se refiere a la salud, a la salud médica. Entonces, sí, estamos gestionando, tal vez para el otro mes también se está dando este trabajo, pero hoy sí, estamos contentos con lo que estamos viendo, ¿no? Los resultados que están prácticamente colaborando los amigos, ¿no? Tenemos varios amigos que se están asumiendo, ¿no? Y veo que el resultado se está haciendo con beneficio de la familia de Tupac Amaro, sí. ¡Gracias!